El Departamento de Seguridad Pública de Zucacap ofrecerá pláticas para mototaxistas sobre temas de vialidad y prevención de accidentes. William Rafael Piña Carrillo, subdirector de la Policía Municipal, informó que se impartirán pláticas de vialidad y prevención de accidentes a las cuatro agrupaciones de mototaxistas del municipio. También se está trabajando para actualizar el reglamento interno porque ya está obsoleto. Aunque en el municipio es muy bajo el índice de accidentes entre los mototaxistas, con estas pláticas tratarán de evitarlos y que los pasajeros estén seguros en esos transportes. La información y las imágenes son de Martín Chacbacap.